¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más, Homekeeper. Estamos jugando a Yu-Gi-Oh! Duelists of Legacy. Ya sabéis que me instalé un mod nuevo con nuevos duelos y nuevas cosas. Aunque algunos siguen siendo repetidos porque al desbloquear nuevos duelos por debajo o detrás de los que habíamos pasado, hay que volver a pasar los anteriores. Ahora nos toca contra Mike Valentine y Joey Wheeler. Vamos a ver si esto es un... pues sí, es un duelo propio de aquí. Así que nada, saltamos todas las ismas estas y vamos al deck histórico. Creo que este ya estaba entonces en el juego. Es el comienzo de los dragones legendarios. Entonces... voy a empezar segundo, ¿vale? Para robar una cartita. Ella jugará pues con arpías y movidas estas de Loricalcos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bien, ya tiene a la reina arpía. Pues me parece bien. A ver... Entonces ahora controla al menos dos monstruos más que tú. Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Hombre, pues eso está bien. Y luego tenemos aquí al Arigator del Caimán. Cada jugador baraja todas las cartas del campo, mano y cementerio y roba cinco cartas. O sea, esto sería un reseteo, ¿no? A lo mejor es pronto para el reseteo. No lo sé. ¿Me la juego con el Mago del Tiempo? Porque es la única solución que tengo. Venga, vamos a jugarnos con el Mago del Tiempo. ¿Quién dijo miedo? Bien, hospitales. Vamos a activar el efecto del Mago del Tiempo. A ver si tenemos suerte. Si sale cara, nos cargamos... Vamos. Bien. Nos cargamos a suda marpía. Genial. Muy, muy bien. Y ahora vamos a activar el efecto del Renacer del Monstruo. Para llevarnos a su arpía. No sea que le dé por... Yo qué sé. Volverla a traer. O algo. Y ahora vamos a atacar. Voy a atacar con la reina esta directamente. A ver. Pues... Muy bien. Muy bien. Maguito del Tiempo nos ha... Nos ha funcionado. Nos ha funcionado el Maguito. Por lo menos este turno. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, ya tiene el sello de Ricalco, chicos. ¡Hala! Toma por saco. Ya tiene el sello. A ver qué hace este. Todos los monstruos de controles ganan 500 puntos de ataque. Una vez por turno no puede ser destruido por efectos de cartas. Mientras controles dos son más monstruos. Tu sino ataque boca arriba. Todos los monstruos no pueden seleccionar para un ataque... ...a tu monstruo con el ataque más bajo. Puede ser más de uno. Si esta carta es activada... ...destruye todos los monstruos que controles... ...que han sido invocados de forma especial. No puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra. Da igual, pero no tiene. Y solamente puedes activar el sello de Ricalco una vez por duelo. Bueno, por lo menos no le permite tener aquí mierdas atrás. Yo activaría el agujero negro, claro. Pero... Bueno, vamos a activar el efecto otra vez. A ver, a lo mejor nos sale. ¡Venga! Vamos a ver, puede sonar la flauta otra vez. ¡Oh! No hemos perdido nuestro maguito. ¡Maguito! ¿Qué hacemos? Uso el agujero negro y le ataco otros milipico. Venga, vamos a activar el efecto de esta carta. Oye, si no... Vamos a ir destruyendo cosas. Durante tu battle face no puedes destruir la batalla. Pero claro, por la battle face del oponente sí. Venga, pues invocamos aquí al alligator este de la espada. Que es lo único de momento que podemos hacer. Y ala, ya has perdido casi la mitad de los puntos. Venga, ¿tienes otra arpía de esta de 1900? No, pero tendrás otra de tar que también te vale. ¡Qué fenómeno! ¡Maguito del tiempo! No, pero no podemos poner al maguito otra vez. No puede ser. No lo podemos arriesgar. Terra Formation. Ya tiene otro sello. Pero si solamente lo puedes activar una vez por duelo, ¿de qué vas? Bueno, bueno, pues nada. Hemos perdido ahí al guerrero cohete y mil puntos. Vamos a ver qué hacemos nosotros. Bueno, como ya tiene unos monstruos. Este dice, puedes añadir de tu mano una dama artilla. Ya, claro. Se ha fastidiado. Y voy a invocar también a este. Vale, con un poco de suerte. Tengo que atacar obligatoriamente a este. Porque el sello no me permite atacar a la... A la arpía más pequeña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Y venga, ahí le toca el turno a la oponente. Juega su arpía cibernética. ¡Hala! Le equipa el ciberescudo. ¿Dónde vamos? Vale, imitador. En el ataque y defensa originales. Originales serían. Pero como tiene el bonus del oricalcos más el bonus de la chisma esta, no me sirve absolutamente de nada. Porque inmolarme con el guerrero cohete y quitarle 500 puntos no me sirve. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a hacer una cosa. Que va a ser... Colocar esto aquí. Poner al guerrero cohete en defensa. Y acabar el turno. Vamos a resetear mano y campo y de todo. Fíjate lo que tiene. Te ha petado esto. ¡Hala! Venga. A tu casa. A ver. Bueno, ya tiene ahí la transformación otra vez. Ya tiene el sello, macho. Bueno, bueno. Vamos a ver. Este guerrero, una vez por turno, ante la base del face, puedes seleccionar otro tipo de guerrero controles. Pierdes 600 puntos y si lo haces, ese monstruo gana 600 puntos. Vale. Manda un monstruo. Manda al cementerio un monstruo en tu campo. Del tipo que esté listado en un monstruo de fusión. Solo puede ser invocado... Hemos de empezar con el agarracermos. Y aquí, ¿qué tengo yo? El martillo del mago del tiempo. Usando un monstruo lanzador de conjuros. Si esta carta es invocada en modo especial, selecciona otro monstruo boca arriba en el campo. Aquí, ¿vale? Esta carta, comienzo de la fase de daño. Si este batalla contra un monstruo de tu adversario, puedes lanzar un lado de 6 caras. Estarar el monstruo de los 6 caras de la base del turno N después de la activación de... Tenemos aquí al guerrero pantera. Bueno, vamos a... Vamos a atacar con el alligator. Venga, a ver. Ya tiene a la alfía cibernética. Ahora pondré el sello. Le he puesto el sello. Ah, claro, que solamente la puedo activar una vez por duelo. Vale, 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 vale. Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. ¡Vamos, guerrero pantera! Protégeme un poco el turno. ¡No! ¡No! ¡La gotista elegante! ¡No! Juega la... Se le meten a la alfía. Me devuelve cartas ahí a la mano. Juega la gotista elegante. ¡Hala! ¡Hala! Ya me la está liando. Tiene el escudo para esa. Uy, uy, uy. Creo que te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando, Mai. Te estás pasando. Me hace gracia, la verdad. Y es que te diga. Bueno, pues muy bien. Bueno, yo voy a invocar especialmente a este. En posición de ataque. ¡Ataque! Bien. Luego tienes a este, que dice una vez por turno ante la Battle Face, que puedes seleccionar otro monstruo tipo guerrero que controles. Pero claro, esto no sé cómo funciona. No sé si puedo atacar primero con este, y luego le paso esto a este, cuando ataque este, o qué. Porque dice una vez por turno durante la Battle Face. O sea, una vez. No sé, no sé. Mira, tengo que hacer algo. O sea, no puedo estar aquí haciendo el tonto. Porque, porque no. A ver, tengo que atacar aquí a las hermanas arpías y quítalmelas de en medio, porque ya mucha ventaja tienes tú. Voy a jugar al pie a cibernética. Ya, ya sé que vas a atacar, pero ¿qué quieres que haga? No puedo hacer otra cosa. Vale, ahora sí, invocamos al espadachín. Vamos a probar eso que decía yo, que es, ataco aquí a este. ¿Quieres activar las hermanas arpías? No. ¿Quieres activar el Damage State? No. Podría haberlo hecho, sí. Podría haberlo hecho. Pero vamos. Hubiera perdido puntos. Y ahora, lo que vamos a hacer, es poner esto aquí. A ver, ¿qué hace Smai? Utiliza la canalizadora. A ver, ¿puedes invocar un monstruo al menos estrepto que la canalizadora? Os apuesto a este efecto, mientras controles unos tipos de dragón, se convierte en nivel 7. Vale, a ver. Invoca la arpía cibernética. Qué raro, ¿no? ¿Ya está? Bueno. Pues vamos a invocar al guerrero pantera. Y entonces vamos a empezar aquí a hacer cositas. Y las cositas que voy a hacer son las siguientes. Lo primero. Vamos a batallar con este. Vale, ¿cómo está? Para atacar a este. Segundo. Activamos el efecto del espadachín. Para aumentarle los puntos a este. ¿Vale? Y atacamos a la canalizadora. Y fuera. ¡Ole! ¡Bien, Joey! ¡Bien! ¡Hemos vencido al sello de Ricalcos! ¡Hala, pa' casa! Bueno, vamos a dejar esto ahí. No volveré. No puedo perder. Tengo que ganar. Voy a perder la cabeza. ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Voy a atacar el mito de la piedra. Liberaré el sello. Pero si eso no es tramposo. Dejala que se la vive. Bueno, un nuevo duelista que hemos desbloqueado. El decreto de desafío. Y el dolor a la inversa, que es lo que nos toca ahora. Bueno, pues ahora vamos a dar la vuelta aquí al duelo. Y ahora vamos a utilizar el mazo de My Valentine contra Joey Guileo. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, vamos segundos. Bien. Eso nos va a dar esa ventaja de robo. Muy bien. Bueno, invoca el alligator de la espada. ¿Vale? ¡Oh, qué bien! Tenemos aquí a la reina arpía. Vale. Puedes descartar. Añade un territorio de caza de las arpías. De tu deck. Vale. No tenemos territorio de las arpías. Nada. Esta carta. Si encontraras tres o más. Damas arpías o hermanas de la dama arpía. Seleccionas tantos monstruos con todo el torero como sea posible. Pero no más que la cantidad total del arma. Y destruy esos objetivos. Si lo has hecho final del torero. De igual al ataque al final de esos monstruos. ¡Hola! Al ataque al final más alto de esos monstruos. Soy empateria. Como que lo mismo. El turno en el que activas esta carta. No podéis invocar monstruos. Desde el deck principal o deck extra. Ni realizar tu battle race. Ya, pero. O va. No. Menuda el guantazo que metes. Y esta carta. Especialmente el deck. Monstruo al tiempo. Tiene una defensa boca arriba. Excepto la canalizadora. Bueno. Pues yo voy a atacar aquí. Mal alligator. De momento. Y vamos a acabar el turno. Tenemos la pluma de la arpía también. Bueno. Creo que de momento algo hacemos. Pocas cosas. Pero bueno. ¡Hala! Agujero negro. Adiós. Adiós. Otro plumero. Bueno. No me queda más remedio que invocar a la canalizadora esta. Activamos el efecto. Tengo que descartar una carta arpía. Vale. Esto es la... Las hermanas. ¡Ale! Y puedo invocar uno, ¿eh? ¿Puedo invocar un dragoncito? Ah, pues qué bien. Fantástico. Venga, dragoncito. Ven conmigo. Amigo mío. Amigo mío. Ahora estás soberanamente. Y no sé qué tengo aquí, pero me lo voy a cargar. ¡Hala! Ah, eso está muy feo, ¿eh? Eso está feo, Joey. Pues la misma jugada que hice yo. Bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, ya hemos invocado antes porque ya no podemos hacer nada. ¡Te toca, Wheeler, tramposo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí está su guerrero cohete. Bueno, bueno. Bueno, nada, 1500 puntos que nos comemos, evidentemente. ¡Arpía cibernética, eh! Pues no sé. Cuando esta carta de estudio en Batalla de Maneras de Ventrillo, añades desde tu deck una marpía. Voy a invocar a este porque no me fío de lo que tiene ahí. Puede ser cualquier cosa. Puede que no sea nada. Vale. ¡Sala! ¡A tu casa, Wheeler! A ver. ¡Otro agujero negro, Wheeler! ¡Jobar! ¡Qué fenómeno estás hecho, eh! ¡Sí, señor! Sacrifica. Para invocar al mega ciberdemoníaco. ¡Hala! ¡Y otro renacer! ¡Jobar! Te quejarás, eh, Wheeler. ¡Madre mía! ¿Dónde están mis sellos de Ricalcos? ¡Va a ganar yo aquí! ¡No hay nada! ¡No tengo nada! ¡Madre mía, chico! ¡Jobar! ¡Nada! No puedo hacer nada. O sea, lo único que puedo hacer es invocar a esta. Y ya está. Porque son... Espera, puede ser que para esta carta son 500 puntos. Son 2.400. Vale, vamos a invocar a esta. Venga. Vamos a activar esto. Voy a quitar a su cohete. Porque me la puede liar. Como tengo un par de cohetes. El mago del tiempo. Bueno, nos la jugamos, eh. ¡Te la juegas, Wheeler! ¡Te la juegas! ¡Venga, vamos! ¡Hemos perdido, casi! ¡Wheeler es un tramposo! A ver qué nos toca. ¡Buah! El sello de Ricalcos. ¡Venga, vamos! Vamos a darle ahí al play. Todos los monstruos ganan 500 puntos de ataque. Vamos a ir. A darle vidilla a esto. Venga. Invocamos a nuestra atropía ciberdemoníaca. Y no te voy a dejar que tengas la oportunidad de meterme otra hostia con el mago del tiempo. Así que fuera. A ver qué pasa. A ver qué te toca, Wheeler, para salir de esta. Venga. Monstruo en defensa. Monstruo en defensa. Vale. Muy bien, Wheeler. Muy bien. Así me gusta. Venga. Vamos ahora a invocar a la canalizadora esta de la arpía. Vamos a activar el efecto. Voy a quitar a la chica de la marpía para invocar otra de estas. Vamos a invocar aquí al dragón. Perfecto. Y ahora vamos a atacar con mis monstruos a los suyos. A ver. ¿Qué tienes? ¿Otra fieber jarra? Ah, no. El mecomanequín este. Durante tu... En tu posición te mandas el efecto de una carta de tu adversario. Pasa a la enfeite de ese turno. No. Ya, pero tiene que ser mandada por el efecto de una carta de tu adversario. Pero claro, como ha sido directamente eso... ¡Dios! ¡Otro mago del tiempo! ¡Se la juega! ¡Se la juega! ¡No! ¡Estaba remedio! Adiós, al mago del tiempo. Hubiera sido apoteósico, ¿eh? Hubiera sido apoteósico. Ah, mira. ¿Podemos activar el efecto otra vez? Pues genial. Pues... ¿Tengo que descartar esta o esta? Pues venga, vamos a quitar este dragón y vamos a invocar otro. ¡Hala! Ahí tienes otro dragón mascota de la arpía. ¿Qué te parece, Willer? Venga. A atacarle con todo. Y ahora te voy a atacar con la arpía. Aunque te podría haber quitado el medio con el dragón. Pero te dejo ahí a 350 puntos. Y hala. ¡Vencimos a Willer con las arpías! ¡A 100 puntos! ¡Hala! Nos han dado Fidel Jarras, el Capitán Mediador. Y unos puntitos de duelo. ¡Vale, chavales! Pues... ¡Hecho! Hemos hecho ya el duelo de Joey contra Mai. En el arco este del sello de Rikalcos. ¿Me extraña o me resulta curioso? No recuerdo si teníamos el duelo hecho de antes con los del sello de Rikalcos. Pero bueno. Lo tengo que revisar, a ver. De todas formas, espero que hayáis disfrutado del duelo, chavales. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Estén felices! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!